La Noticia del Momento El agua se lleva a un puente en El Alto. Ocurrió en el distrito 14 de El Alto. Hay problemas en varios barrios. 300 policías patrullan El Alto. En estos días aumenta la delincuencia y el consumo de alcohol fuera de norma con notables repercusiones en la seguridad ciudadana. Prostitución de menores. Casas de citas vuelven a infringir las leyes al emplear menores y mujeres sin documentos. Carne sin sellos de seguridad. La Intendencia comprobó cómo se vende carne de cerdo criado y faineado sin las condiciones mínimas de sanidad. En deportes, Marcelo Claure comunicará en estas horas de quién finalmente será el técnico de Bolívar. Mientras tanto, se confirma la continuidad de Ronald Raldes y la contratación de Martín Smedberg. El desarrollo de toda la información en instantes. Acompáñenos. La Noticia del Momento La Noticia del Momento